Es el chico de esta mañana ¡Oh, ya! ¿Dónde vas? Hola, soy yo otra vez Tomaste mi balón, ¿recuerdas? Sí Ah, muchas gracias No fue nada Oye, quería preguntarte, ¿en qué escuela estudias? ¿Ah? ¿De qué hablas? No estudio en ninguna escuela, ahora déjame en paz ¿No ves que estoy ocupado? ¿Y de casualidad juegas fútbol? No lo sé Pronto tendremos un gran juego ¿Quieres jugar con nosotros? ¿Qué? Espera un minuto ¿Qué haces? ¿Por qué hablas con ese chico extraño, Karim? Sí, solo míralo Se tiña el cabello No puedes meter a alguien así a nuestro equipo ¿Quién sabe los problemas que ha de causar? Sí, parece uno de esos delincuentes juveniles Además, es demasiado pequeño para jugar fútbol con nosotros ¿Qué dijiste? No quiso ofenderte Oye Espera, oye Miren esto ¿Eso fue fabuloso? ¿Cómo te llamas? Soy Toshiro Hitsugaya ¡Toshiro, eh! ¡Es un hombre impresionante! ¿Cómo te tiñes el cabello de ese color? ¿Sí? ¿Me enseñas cómo teñirle mi cabello? ¿Cuál es tu secreto? Quiero aprender a patear así Escuchen, no soy quien creen No puedo ayudarlos Por favor, di que sí Entrenamos en el parque de la colina Por favor, ve mañana Sabía que estaría aquí ¡Toshiro! ¿Otra vez tú? Sí, oye ¿Por qué no fuiste a jugar con nosotros hoy? Oye, jamás dije que iba a ayudarlos Además, en realidad no tengo tiempo Por favor, eres un chico ¿Qué podrías estar haciendo para no tener tiempo? Solo vete de aquí Oye, ¿por qué siempre regresas al mismo lugar? ¿Vives cerca o algo así? En realidad no Me gusta venir aquí porque Es la mejor vista del cielo Oye, parece que ni siquiera estás escuchándome Ya te dije que dejes de llamarme Shiro Cuando finalmente vayas a la misma escuela de mayores que yo Usaré tu nombre completo ¡Nunca! ¿Quién querría ir ahí? Esto me trae muchos recuerdos ¿Recuerdos? ¿Qué edad tienes, eh? Eso no te incumbe No, espera, no vayas ¿Eh? ¿Cómo te lo digo? Detecto que hay algo malo en esa dirección ¿Podrá ser que es? Alguien te rotó al hueco ¿Qué pasa, Toshiro? ¿Ocurre algo malo? No, no, no es nada ¡Gracias!